El proyecto de ACV Experience es un proyecto a través del cual buscamos que las personas aprendan acerca del ataque cerebrovascular o lo que comúnmente se conoce como el derrame cerebrovascular. La idea es que las personas puedan reconocer a través de signos y síntomas cuando están presentando síntomas neurológicos sugestivos de un ACV. Es importante recalcar que esta es una experiencia donde hay una realidad aumentada además de un componente teórico de un curso MOOC a través del cual las personas pueden también interactuar y aprender un poco más acerca del ACV.